Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos una vez más al canal de Titeruanaco. En este día voy a hacer algo de comidita, algo sencillito, pero muy delicioso. Así que espero pues que les guste lo que voy a hacer. Es algo sencillo, pero sabe muy rico porque yo, bueno, yo no lo he hecho, mi hija lo hace siempre, regularmente, pero yo lo voy a intentar hacer ahora, pues a mi manera. Hoy les voy a preparar unos filetes de pescado con camarón y verdura al horno. Sabe bien, sabe muy rico, rico, rico. Yo les quiero mostrar lo que voy a utilizar. Mira, aquí tengo los filetitos de pescado, miren, ya lavaditos, ya están lavaditos. Y tengo los camaroncitos, miren, ya están lavaditos, ya limpitos, ya, ya están limpitos. Y para eso lo que voy a utilizar, le voy a poner en torrejitas, en torrejitas así porque, delgaditos. Le voy a poner calabacitas porque voy a hacer varios, yo creo que nomás con una, porque voy a hacer unos delgaditos. Ahorita les puedo mostrar cómo va a quedar delgadito. Y le voy a poner un chayote, cuisquil, partí la mitad nomás porque busqué una tienda pequeño de esos, pero no encontré, encontré uno bien grandototote, miren. Es que nomás la mitad voy a utilizar. Voy a utilizar un chilito porque son torrejitas que le voy a poner, como les dije, zanahoria. Y le voy a poner unas torrejitas de tomate, cebollita. Ahorita les voy a mostrar cómo, de delgadito voy a hacer, miren, y le voy a poner ahí a cada, este, prepara esto que haga de así de, porque lo voy a hacer como unos tamalitos. Ahorita se los muestro acá, va a ver, va a ver qué deliciosos se ven después. Así que miren, a cada rollito que haga le voy a poner su, su, este, hojita de cilantro. Y de sazonador, lo que le voy a poner es, sal de ajo, le voy a poner un poquito de consomé de camarón. Y le vamos a poner un poquito de chile con limón de este, miren. Va a picar poquito, pero van a ver el sabor rico, rico que le da. Así que, ahorita les voy a mostrar cómo hago los tamalitos. Y les voy a decir a qué temperatura los pongo al horno y cuánto tiempo. Porque pues si lo deja pasar, se le seca así y a mí me gusta que quede jugosito. Así que, ahorita les voy a enseñar, cuando les esté preparando, cómo se ven los tamalitos y cómo quedan. Es que mi gente es chula, para eso voy a tener que utilizar aluminio, papel de aluminio. Que se me hizo, ya se me perdió. Por aquí, por aquí está. Así que. Los pedacitos. Me voy a, calculo que me va a abrir con unos 10, 10. Así que. Bueno, de todo modo, ahorita les voy a mostrar, porque me voy a poner a pelar toda la verdura. Y les voy a mostrar las torreditas, cómo quedan. Y les voy a enseñar, cómo, cómo hago el tamalito. Porque parece un tamalito, pero sí. Pero yo les digo, pues pescaba al horno con camarones y verduras. Así que ahorita les muestro, cómo los hago. Mi gente es chula, preciosa. Espero que, pues, estén, que vean este videíto. Porque para que lo intenten hacer, saben, saben muy rico. Rico, rico, rico. Así es que mi gente, como les iba diciendo, iba a preparar las verduritas. Y miren, ya las piqué todas aquí, miren. 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 El whisky, tomatito, chile verde, cebollita, el cilantro, las calabacitas. Uy, las cebollas. Para que me la brinqué, cebollita, porque la pongo un poquito. Las calabacitas, como les dije. Y zanahoria. Es que miren, todo esto va a llevar el tamalito de pescado con camarón. Así que ahorita les voy a enseñar cómo los preparo. Miren. Casi como un tamal, pero miren. Creo que se ve, ¿verdad? El filetito de pescado. Creo que alcanza como para tres camaronditos cada vez. Miren. Tres camaronditos los voy a poner. Se lo ponemos hacia encima. El chayotito. Zanahoria. Una torrejita. Calabacita. Una torrejita de tomate. Chilito verde. Una torrejita de cebolla chiquitita, porque casi no le gusta la cebolla. Y... Cilantito. Creo que ya estuvo todo. Entonces ahorita... Oh, ven, ven, me equivoqué. Antes de hacer este tamalito así, ponganle un poquito de mantequilla. Mantequilla para que agarre más favorcito y quede así como, 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 con, eh, no muy seco el pescado. Miren. Creo que, miren, un también no se va a ir pescado. Y... Ya ponemos el... Sanguchito aquí que hicimos el pescado y ya. Le echamos un poquito de... Chile con limón, porque si van a comer niños, no le pongan. Pero me llevo un poquititito. Limoncito para que haga un sabor así. Y le vamos a poner un poquito de sal de ajo. No le echo sal, porque ya esto, pues ya lleva sal. Y ahí está. Un chorrito. Y le vamos a poner un poquito de consomé de este, que les dije, de camarón. Pero yo le eché aquí, para echarle dando una pizquita aquí, para que no nos vaya mucho. Es que, miren, poquititito. Es que, y luego... Envolvemos el tamalito. Casi con un tamal. Miren. Así. Bien. Estaba listo así. Y pues lo vamos a poner en una charola. Ahí. Y pues así lo van haciendo todo, así como les voy explicando. Y que ahí luego les enseño. Cuando estén cocinados. Y les voy a enseñar con qué lo voy a acompañar. Vamos a hacer por ahí, vamos a hacer unos frijolitos frititos, un arrocito. Y esto es para... Lo bueno es que es saludable. Pienso que al que no le va a gustar mucho, va a hacer altito. Porque como dice siempre, él dice que no le gusta la verdura, pero hoy va a tener que comer. Así es que mi gente, ya hice los tamalitos de pescado con camarón y verdurita. Bueno, tamalito, digo yo, pero no sé cómo se le puede llamar. Pero lo que sí le digo que me salieron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Bien. Miren. Y ahorita lo voy a poner al horno a trescientos, trescientos setenta y cinco, trescientos setenta y cinco por quince minutos. Hay que ese tiempo ya, esto ya se ha cocinado para que la verdurita se quede suavecita, blandita, cocinada. Porque lo que es el camarón y el pescado, pues se cocina rápido. Pero es por la verdura que se tiene que dejar más tiempo. Así es que les voy a mostrar cómo va a quedar esto de delicioso. Ya me lo estoy imaginando que lo rico que va a quedar. Porque sí, la tarahí los ha hecho. Y yo cuando me he comido hasta dos, tres tamalitos de esos. Y yo hice bastante así porque va a venir mi hija con mi yerno. Y pues a ellos les encanta. Y pues para esto, pues ya ahorita saben que aquí tengo un arrocito también que les voy a cocinar. Un poquito porque el arroz casi no come mucho. Y pues vamos a ver qué hacemos más ahí de ensaladita. Bueno, ensalada pues ya lleva mucha verdura aquí. Pero como les digo, lo voy a poner en el horno a tres setenta y cinco por quince minutos. Y el horno pues ya lo tengo calentito. Ya no mejor lo para meterlo aquí. Hay que, miren este, cuando esto esté ya. Yo se lo voy a mostrar cómo va a quedar en platitos. Va a ver que va a quedar bien antojable cuando les enseñe. Así que, mi gente chula, aquí seguimos. Le damos la, bueno, le doy la gracia yo, de verdad, de verdad, de corazón, de corazón. Por todo el apoyo que le están dando al canal de Tito El Banaco. Porque como ustedes han visto en los en vivos, en otros videos, que este es para una buena causa. Es para ayudar a personas que en realidad, en realidad necesitan. Que son gente que pues con un, como les diré, con un poquito que le den de comida para que se hagan que sea una cena, un almuerzo. Ellos están muy agradecidos. Así que, mi gente chula, por favor, por favor, les pido que apoyen, apoyen mucho este canal de Tito El Banaco. Y que pues no se olviden siempre de dar su like, de su comentario, sus vistas. Y pues les digo que eso es una gran ayuda para el canal. Porque pues así, entre más, este, vistas, likes, comentarios tienen, pues así, pues este, nos pueden pagar un poquito más dinero. Pues así nos, 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 nos sale como para ayudar a más familias. Y pues si se les da una, para un almuerzo, pues ya se les puede alcanzar, se les puede hacer sus calentitas como para dos comiditas o no sé, o más. Bueno, yo no sé que, porque Transito es la que está en el Salvador, está ayudándolos con eso, en ver quién necesita, pues y darle para el que necesita. Porque de verdad, de verdad, pues esa gente pues son muy agradecidas. Así que mi gente, como le iba diciendo, ahorita les muestro cómo queda este delicioso almuerzo, porque va a salir para el almuerzo. Así que mi gente chula, ahorita se los muestro el platito, cómo nos va a quedar. Así es que mi gente, como le iba diciendo, el almuerzo ya estuvo, miren cómo me puse el chapulito a estar cocinando, eh. Estoy chapulita. Así que el almuerzo, mi gente, ya está terminado. Así que miren, les voy a mostrar todo lo que cocine. Yo muevo este churute porque yo no sé cómo pasa la cámara. Así que miren, ahí están los tamalitos de pescado con camarón y verdura. Y aquí está un arrocito que me hice y frijolitos que hice para acompañar la comidita. Así que ahorita les voy a hacer un platito y van a ver qué delicioso se mira. Así que miren, vamos a hacer el platito y ahorita se los voy a mostrar cómo va a quedar ese platito. Así que miren, les voy a mostrar el tamalito de pescado, cómo quedó. Le voy a dar un platito porque está caliente. Vamos a probar uno, este, 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 este. Bien. Ah, esto está delicioso. Miren, 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 miren. Miren cómo he echado humito. Miren, quedó. Deshaciéndose la verdurita. Bueno, deshaciéndose no, a buen, a buen, a buen tiempo. Es que miren. Está riquísimo, miren. Riquísimo. Es que miren, ahorita les preparo un platito. Está caliente, caliente, caliente. Vamos a ponerle arrocito. Arrocito aquí a un lado. Puse unos abocatitos ahí. Le vamos a poner un poquito de frío. Los violitos me quedaron un poquito aguaditos, pero ahí, ahí vamos. Ahí vamos, aguaditos los dije porque la bebé, para hacerle aquí, hacerle unos mamacitos, la bebé. Porque ya venís ahí con su esposo. Es que vamos a... Vamos a acompañar con un pedacito de queso. Miren, me está, me está, me está, me está hermoso por, por fin misma. Bien, a ver que miren. este platito se ve delicioso y también me hice una tortillita que miren vamos a ver aquí, vamos a ver la más bonita porque para que no vean que me quedaron quemaditas miren miren estas tortillas que ricas deben que miren mi gente chula que miren miren como queda este platito, miren que rico se ve miren, miren, miren miren los camaroncitos aquí están, miren miren es que mi gente prueben hacer este platito que está muy rico así que gracias, gracias por todo el apoyo que le han hecho a Tito el guanaco que me estoy quemando y pues gracias, gracias y que Diosito me los bendiga y un abrazo, abrazo para todos así que nos vemos en el próximo video porque este video se me está haciendo demasiado largo así que mi gente chula, un abrazo y bye bye